Bueno, vamos a continuar con la presencia de los musulmanes, con la ocupación musulmana de la península ibérica. El siguiente punto es la evolución política, pero vamos a repasar un poco lo que hemos visto antes. Hemos dicho que los musulmanes comienzan la invasión a partir del año 711, la victoria decisiva es la del río Guadalete, donde muere el rey Visigodón Rodrigo y el resto es ocupado rápidamente. Hay una parte que resiste, que está en el norte, en la zona de Asturias, en la zona de Picos de Europa, Cordeira Cantábrica, donde un grupo de hombres, un clan, todavía no ha sido conquistado. Entonces allí hay una batalla legendaria, no se sabe bien si ocurrió o si no ocurrió, que es la de Covadonga, pero que de cualquier manera, tanto si fue una batalla grande, que no parece, como si fue una escaramuza, dio suficiente moral a los cristianos como para pensar que podían combatir y derrotar a los invasores. Esta batalla de Covadonga está llena de cosas míticas, de fantasía. Las crónicas cristianas, que además escribieron 200 años después, pues hablan de que la Virgen se apareció a los cristianos y entonces les dijo no os preocupéis que yo os voy a ayudar y voy a hacer que llevan piedras sobre los soldados musulmanes y tal. Dicen que hubo una tormenta de piedras y que así fueron derrotados. Y las crónicas musulmanas, pues directamente no hablan prácticamente del tema. Solo dicen que había por allí en esas montañas que había una resistencia de unos asnos salvajes. Les llamaban asnos salvajes, así que no se llevaban muy bien. Pero en fin, que hay mucha fantasía con esto de la batalla de Covadonga. Entonces, lo importante es que a partir de ese momento, pasase lo que pasase, los cristianos toman conciencia de que si se unen pueden derrotar a los invasores. Entonces, habíamos dicho también que la familia o la dinastía que bajo la cual se produce la ocupación de la península ibérica era la de los Omeyas, que en inglés los llamamos los Umayyad. Estos Omeyas, era una dinastía muy poderosa, pero tiene problemas en Damasco, que es donde tienen la capital del califato. En Damasco hay otra familia, que son los Abasides, otra dinastía, que se rebelan contra ellos, por diferencias políticas y religiosas. Entonces, los Abasides dan un golpe de estado, un golpe de estado tan terrible que matan a toda la familia Omeya, toda la familia de los gobernantes. A todos menos a uno. Un príncipe, el príncipe Abderramán, o Abtalramán, consigue escapar. Consigue escapar, básicamente, corriendo por su vida. Parece ser que incluso cruzó el río Tigris nadando, mientras escapaba. Bueno, escapa desde el Medio Oriente, desde lo que hoy sería Siria. Escapa por el norte de África. En el norte de África le ayudan los bereberes, porque su madre era bereber. Y entonces, como pertenecen a la misma tribu, pues se ayudan y tal. Y allí consiguen juntar unos cuantos seguidores. Y cuando pasa a la península ibérica, consigue, hacia el año 755, convertirse en emir. El emir era el gobernador de toda esa zona, de todo lo que era Al-Ándalus. Se convierte en emir de Al-Ándalus y se independiza políticamente del califato oficial. Que el califato oficial ya no es el califato omeya, sino el califato abasí. Entonces, se independiza de los abasíes políticamente, no religiosamente. Religiosamente sigue admitiendo, o siguen admitiendo, que el líder del islam es el califa de los abasíes. Que ahora, además, han cambiado la capital. Ya no están en Damasco, ahora están en Bagdad, como ya vimos en el tema 2. Y de manera que, ya digo, políticamente son independientes, pero religiosamente, aún, más de religión, aún dependen de Bagdad. Aún no han roto esa obediencia. Aún así, el califa de Bagdad se enfada mucho con esto de que un omeya haya llegado hasta la península ibérica y se haya coronado príncipe. O emir, más bien. Y decide mandar unos mensajeros allí como para decir, oye, mira, ríndete, porque si no, al final va a haber bronca. Parece ser, dice, cuenta, esto tiene un poco también de leyenda, pero parece ser que Abderramán, cuando vio que le venían amenazando, lo que hizo fue cortarle la cabeza al mensajero, meterla en una caja y mandársela de regalo de vuelta al califa a Bagdad. El califa, como ya tenía bastante bronca con el imperio bizantino, porque tenían frontera y estaban siempre peleados, decidió dejar pasar las cosas y dijo, bueno, ya me ocuparé de este cuando tenga tiempo, que al final fue nunca. Y la España musulmana siempre, siempre se mantuvo bajo poder de los omeyas, al menos hasta que se desintegra en los reinos de Taifas. Pero la dinastía que prevaleció fueron los omeyas. Nunca llegó a ser parte de la dinastía Abasí. De todas maneras, el propio imperio islámico ya se estaba resquebrajando, estaban apareciendo nuevas dinastías en el norte de África, que ya tampoco eran los Abasíes, ya se estaba, digamos, rompiendo el imperio. Bueno, por lo demás, bueno, esta es la época del emirato independiente, que empieza ya, digo, en el 755, 756 y dura hasta el 929. Ahora vamos a ver qué pasa en el 929. En la parte del norte de España, en esta zona de aquí, a finales ya del siglo... a finales del siglo VIII, pues, Carlos Magno, que era el rey de los francos, el rey del Frankish Kingdom, claro, tenía miedo de que los musulmanes volvieran a intentar meterse en su reino. Y decide construir una frontera militarizada, que va a llamar la Marca Hispánica. Marca Hispánica o Spanish March. La Marca Hispánica es esto. Todos estos territorios, todos estos territorios que van desde los pueblos vascos, Pamplona, Sangüesa, Jaca, todo esto, hasta los condados catalanes, que son todo esto... Pues, eran vasallos de Carlos Magno. No pertenecen al reino franco, pero sí que han sido ocupados, o han sido agregados por él a su, digamos, jurisdicción, a su dominio político, de manera que ahora son vasallos de Carlos Magno. Y como vasallos que son, tienen que defender, tienen que defender las fronteras del reino franco, de la posible invasión musulmana. O sea, que es como crear una frontera militarizada, una frontera armada, para que los musulmanes que están aquí, en esta zona amarilla, no pasen, no crucen hasta el reino franco. ¿Vale? Y eso se llamó Marca Hispánica. La Marca Hispánica. Bueno, después, cuando murió Carlos Magno, todos estos territorios, como se quedaron así, sin señor, sin nadie que les mandara, pues fueron relativamente independientes. Y de ahí que, ahora con todo este tema que tenemos del independentismo catalán, pues hay algunos catalanes que dicen, no, es que ya fuimos independientes en la época de, en el siglo IX y tal. Bueno, pues se refieren básicamente a esto. Y es verdad que tuvieron cierta independencia porque no tenían a nadie que les mandara. Entonces, los condes catalanes, pues eran, digamos, soberanos. Soberanos. O sea, que esa es, digamos, la independencia que tuvieron masones. Pero bueno, eso no entra en el tema. Vamos a volver al tema de los... de la invasión musulmana y de cómo los cristianos se defendieron y cómo empezaron a reconquistar territorio. Aquí tenemos al emir, primer emir de Córdoba, de Ramán I. Y después, en el año 929, 929, dice aquí, acaba el emirato, empieza el califato. ¿Verdad? Esta fecha de aquí está mal. Esto lo tengo que cambiar. Es 929. En el califato consiste en que Al-Ándalus da un paso más hacia la independencia total. Abderramán III, que es uno de los descendientes del primero, Abderramán III decide que ya no sólo va a ser emir, que ya no sólo va a ser gobernador político, sino que también va a ser gobernador religioso. Es decir, que ya la independencia respecto al califato Abbasid va a ser completa, total. Ya no va a haber ningún lazo que les una con los Abbasíes. Entonces, Abderramán III se convierte en califa. Y el califa quiere decir que es líder político y religioso. Es como si fuera emperador y papa a la vez, de alguna manera, por establecer esa similitud. El califa gobierna política y religiosamente. El califa era llamado la sombra de Dios en la tierra. O sea, es como una especie de enviado divino que está ahí porque Dios lo ha querido. Y entonces, por eso, manda tanto en la política como en la religión. Mientras tanto, los cristianos se iban expandiendo hacia el sur. Si vemos este mapa de aquí, este es un mapa del califato, pues ya hay los cristianos, que son estos reinos, el de León, el condado de Castilla, el reino de Navarra, el condado de Riva Gorza, el de Barcelona, ya van extendiendo hacia el sur. Ya tienen una buena parte reconquistada. Han reconquistado más o menos hasta el Valle del Duero, en esta época del califato. El califato es un gobierno muy fuerte y bajo el cual se desarrolla mucho al Andalus y entonces es cuando se alcanza su máxima extensión, la mezquita de Córdoba y se construye en grandes ciudades. La capital va a ser Córdoba, que va a ser una ciudad importantísima, según algunos historiadores, la ciudad más importante de toda Europa junto a Constantinopla, con muchísima gente, con sabios que venían de todas partes, con artistas, con comerciantes, bueno, una capital con mucha vida. Entonces, más adelante, con otro de los descendientes, el califa Gizam II, ocurre una cosa y es que este califa era un hombre que no le gustaba gobernar. Le había tocado ser califa porque era hijo del anterior y entonces había heredado el puesto, pero no le gustaba gobernar. Y entonces, el que gobernó en su lugar fue un caudillo militar, un caudillo militar llamado Almanzor. Almanzor no era califa, se supone que él no era el que mandaba, pero como el califa de verdad le dejaba hacer lo que quisiera y no tenía mucho carácter, pues bueno, pues Almanzor hizo y deshizo a su manera. Almanzor era un militar tremendo. Se dice que venció más de 50 batallas y que además quiso incluso que sus hijos fueran los siguientes gobernantes, que el califa estuviese allí, pero bueno, como en segundo plan, pero que él y su familia fueran los que gobernaban de verdad. Entonces, hizo muchísimos ataques en zona cristiana. Llegó hasta Barcelona, luego llegó hasta Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela saqueó la ciudad, obligó a los prisioneros cristianos a descolgar las campanas de la catedral y a llevarlas hasta Córdoba. Imaginaos desde Santiago, que está por aquí, hasta Córdoba, cargando campanas, campanas de la catedral. Y en Córdoba usó el metal para fundirlo y hacer unas lámparas para la mezquita. Entonces, ya digo, un caudillo militar terrible que por donde llegaba, por donde llegaba la gente, pues se entraba en pánico. Entonces, cuando cuando Almanzor muere, se produce una época de crisis. Se produce una época de fuerte crisis porque hay una lucha por el poder. El califa, ya digo, la familia del califa es débil, no tiene demasiada fuerza. Los hijos de Almanzor pues también quieren su parte de poder y aparecen otra buena porción de líderes militares y caudillos que también quieren hacerse con el poder en Al-Ándalus. Entonces, lo que ocurre es que empieza una guerra civil, una guerra civil que es lo que llaman la fitna de Al-Ándalus. La fitna en árabe pues es, quiere decir, algo así como lucha civil, lucha entre pueblos, entre los propios, dentro de los propios pueblos musulmanes y empiezan a luchar entre ellos. Esto pasa en el año 1009 y cuando acaba la guerra, en el año 1031, lo que deciden los musulmanes es dividir todo el territorio, dividir todo el territorio en reinos pequeños. En reinos pequeños que son estos de aquí, los reinos de Taifa. Taifa quiere decir división, de hecho. Entonces, para no pelearse más, cada uno se queda en su reino pequeño y se forman todas estas. Taifa es más de 20, llegó a haber. Algunas se unían, luego otras se separaban, pero en fin, una división total de Al-Andalus.